Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grace Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas Curie y Curiosidad Científica, estamos aquí otro día más de las maravillas del universo. Como siempre les digo, su host es Agustín Valenzuela. Y búsquenme en Instagram como Curiosidad Científica Podcast. Todos juntos, para que no tengan que esperarla un lunes para escucharme. Y más que nada, Curios, les quería decir también que hay mucha gente que me escucha en jueves. Sí, mi gente, el día regular del podcast es lunes. Pero me percaté que estas últimas semanas he tirado capítulos jueves también. ¿Verdad? Y los capítulos de los jueves no cogen tantos plays como los capítulos de los lunes. Yo sé que ya ustedes están acostumbrados que los capítulos salen lunes. Pero, mi gente, si puedo traerle algo maravilloso un día más. Y realmente es lo que estoy tratando. Estoy tratando de, ¿verdad? Básicamente ver si puedo traer más de un capítulo a la semana. Y ustedes me pueden ayudar si ustedes quieren seguir escuchando más capítulos. Y que esto se multiplique más y más. Pues siguiéndome, dándole like. Compartiendo estos capítulos. Para que más gente también se entere de estas cosas maravillosas. Que a ustedes les gustan. Y esto debería saberlo todo el mundo. Que es mi idea principal. También, Corillo. Acuérdense de seguir a PR Sin Filtro. Que son los, ¿verdad? Los culpables de ese intro tan maravilloso y tan brutal que tengo. Que a todo el mundo le está rockeando. Y, ¿verdad? También sigan a la red de podcast de PR Sin Filtro. ¿Verdad? Que consta de Café en Manos, el Pocket. Y busquen a Don Juan del Campo. En, ¿verdad? Las plataformas como Instagram, Facebook y todas esas cositas. Y comuníquense con ellos. Que ellos les pueden ayudar con su negocio y comenzar su propio podcast. Ahora, mi gente. Sin más preámbulos, vamos al tema termodinámico de hoy. Ya me tira al medio. Corillo. Llegó el momento de hablar de termodinámica. Lo cual me ha ayudado en la vida a mí y a todos ustedes. ¿Verdad? Día a día. Y casi nunca nos damos cuenta. ¿Cuánto utilizamos la termodinámica? O, ¿verdad? Algunos aspectos de ella. Los que no me creen. Cuando ustedes se dan un bañito. ¿Verdad? Cuando se van a la ducha. ¿Verdad? El shower. Como le llamen. Tú prendes el agua caliente y un poquito de agua fría. Para alcanzar esa temperatura que nos gusta el agua. Pues, Corillo. La termodinámica. Es la rama de la física. Que estudia los efectos de los cambios de temperatura. Presión y volumen de un sistema físico. ¿Qué es un sistema físico, Agustín? Pues, un material. ¿Verdad? O sea, líquido. Este. Sólido. ¿Verdad? Un conjunto de cuerpo. Lo que sea, mi gente. Un bloque de. Con el que construye una casa. Una piedra. Eso. ¿Sabes? Lo que sea. Esto, Corillo. Trabaja a un nivel macroscópico. Que, ¿verdad? Sabemos que es macroscópico. Es a nuestro nivel. ¿Sabes? Físico. Algo súper pequeño. Que necesitamos cosas. ¿Verdad? Con que verlo. Como microscopios. Pues, son. Nivel microscópico. Corillo. La raíz termo. Significa calor. Y dinámica. Se refiere al movimiento. Por lo que la termodinámica. Es el estudio. Del movimiento del calor. En un cuerpo. Lo cual yo podría decir. Que es más bien. El movimiento de la temperatura. ¿Verdad? Eso lo digo yo. Esa es mi opinión. Después me dicen. Si ustedes, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo o no. Amigos bellos. La materia está compuesta por diferentes partículas. Que se mueven de manera desordenada. La termodinámica. Estudia este movimiento desordenado. Ahora sé que hay. Hacía. ¿Verdad? Ahora sí sé. Que más a mí le gustaba estudiar termodinámica. Cuando yo estaba en high school. Yo tenía mucho de suerte. Mami sí que es buena física. Corillo. Los principales elementos que tenemos para estudiar la termodinámica son las leyes de la termodinámica. Estas leyes, ¿verdad? Definen la forma en la que la energía puede ser intercambiada. Intercambiada entre sistemas físicos, ¿verdad? En forma de calor o trabajo. Corillo. Vamos al otro término que aprenderemos hoy para entender este tema. Primero, la entropía. ¿Pero qué es la entropía, Agustín? La entropía es una magnitud que puede ser definida para cualquier sistema. Concretamente, la entropía define el desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia. Ya yo sé que lo que yo tenía en mi cuarto en high school era un montón de entropía. Segundo corillo. La entropía. Esta es una, ¿verdad? Función del estado del sistema físico considerado, ¿verdad? Whatever sistema que estamos considerando. Sea un motor o lo que sea. Una máquina. Básicamente, la primera ley de la termodinámica, Corillo. Esta ley dice que hay una conservación de energía. La energía total de un sistema, ¿verdad? Aislado. Ni se crea ni se destruye. Se destruye, ¿verdad? ¿Verdad? Esto permanece constante. La energía solo se transforma de un tipo a otra. So, si tú pones mucha, ¿verdad? Te comes un par de alitas extra y después haces un cardio super fuerte. Esa energía que te comiste la convierte en, ¿verdad? Lo que pusiste de esfuerzo. Y es básicamente cosita así. So, cuando desaparece una energía, debe producirse una cantidad equivalente de otra clase de energía. Como meterle par de patas al saco de kickboxing. Mi gente bella. Estas leyes o principios de la termodinámica se anunciaron durante el siglo XIX, por ahí. Que esos son los 1800, alrededor de los 1840. Estas leyes regulan las transformaciones termodinámicas, ¿verdad? Sus procesos y sus límites. En concreto, se puede decir o distinguir, ¿verdad? Tres principios básicos más un principio de cero que define la temperatura. Y esta implícito en los otros tres, ¿verdad? Otras tres leyes. Sostenemos la de cero, la primera, segunda y tercera. Comencemos con el principio de cero. La ley cero afirma que cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico, comparten algunas propiedades que pueden medirse dándole un valor numérico preciso. O sea, que existe un calor, y a ese calor se le da un número. En consecuencia, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio entre sí y la propiedad compartida es la temperatura. Ejemplo, tiene, ¿verdad? Un trago refresco caliente, pero tiene hielo que está en temperatura super fría. Mezcla las dos y el líquido enfría, pero el hielo comienza a perder su constancia. Para una bebida no congelada, pero ni caliente, pero agradable al paladar. Ese es el principio cero, básicamente. Pero lo que el principio cero habla es básicamente como que en unos cuerpos existe un calor. Y entonces tenemos el principio, ¿verdad? El primer principio, o la primera ley. Esta afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio, en el que las temperaturas de los dos cuerpos son iguales. Ejemplo, el motor de tu carro, o vehículo, corre, ¿verdad? Perfecto, en una temperatura media. Pero el motor siempre en un estado solo se sobrecalienta un montón. So, pues ponemos el agua, ¿verdad? O el coolant o lo que sea, ¿verdad? Ese líquido que pasa por el motor y lo baja a una temperatura media. Tanto el líquido y el motor adquieren la misma temperatura. Y, pues entonces, por eso es que luego el agua o líquido vuelve al proceso de enfriarse para volver al motor caliente y, ¿verdad? Crear ese equilibrio. Socorillo. El primer principio es, por lo tanto, un principio de conservación de energía en cada máquina térmica. Una cierta cantidad de energía se transforma en trabajo, que es lo que hace el motor. Se mueve. No puede existir una máquina que produzca trabajo sin consumir energía. Esto está bruto. Creo que hasta ahora está bastante sencillo. Segundo principio, la segunda ley. Hay varias declaraciones de la segunda ley de la termodinámica, todas equivalentes. Y cada una de las formaciones o formulaciones enfatiza un aspecto particular, mi gente. En primer lugar, afirma que es, escuchen esto, imposible realizar una máquina cíclica que tenga el único resultado de transferir calor de un cuerpo frío a un cuerpo cálido. ¿Qué dice esto en agro y habichuelas, mis queridos amigos? Que en un equipo de trabajo, una máquina o cosas así, es imposible que venga la generación de calor a otro cuerpo desde un cuerpo frío. ¿Sabes? El cuerpo caliente es el que tiene esa energía. Eso es básicamente lo que dice. Suena, ¿verdad? Básico, pero va más allá, mi gente. Porque también se puede afirmar de manera equivalente que es imposible llevar a cabo una transformación cuyos resultados sean solo el que convierte el calor tomado de una sola fuente en trabajos mecánicos. Lo que significa que la energía proviene siempre del calor o movimiento de las partículas y mecánico. Pero un solo objeto o lo que da energía al consumirse, la energía se pierde y necesita más. No hay, corillo, una cosa que produzca energía para siempre. ¿Sabes? Básicamente es como el sol. El sol nosotros aquí en la tierra para el tipo de vida que nosotros humanos vivimos, podemos decir como que la energía del sol es infinita y podemos usar los paneles horarios y nos carga esa energía y lo podemos usar. Pero la realidad es que en unos 5 billones de años el sol no lo vamos a tener porque lo que está quemando ahí dentro que le está dando esa energía se va a acabar, se agota. Pero esa energía que sale del sol, ¿verdad? O que se está quemando en el sol, está tirando más energía hacia afuera. Eso se convirtió en otra cosa esa energía. Y son esos fotones y nutrinos que nos llegan hasta acá en forma de luz, de calorcito, cuando estamos en la playa pasándola muy bien. Ahora, el tercer principio de termodinámica o tercera ley propuesta por Walter Nernst afirma que es imposible alcanzar la temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos, mi gente. El tercer principio de la termodinámica puede formular también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. ¿Qué dice esto? Que es imposible llegar al cero absoluto en temperatura. Por lo menos es lo que ellos dicen. Y de esto, ¿verdad? Suceder, ¿verdad? Que valga a un cero absoluto la entropía que es equivalente a desorden no fuera tan desordenado, por ponerlo así, mi gente. Lo cual, hay una nebulosa en el espacio que tiene una temperatura de un Kelvin, para que sepan, curioso. Se llama la nebulosa de Boomerang. Y eso está brutal porque un Kelvin está a un grado de ser el cero absoluto. Sin embargo, aquí Walter Nernst decía que es imposible que eso suceda porque básicamente cuando un cuerpo está a punto de llegar a ese cero absoluto recibe siempre energía de otro objeto en el universo. Eso es lo que él decía. Eso es lo que dice la tercera ley de la termodinámica. Socorillo. Básicamente, la termodinámica consiste en la ley cero que dice que el calor existe. La primera ley que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley que nos indica que, ¿verdad? El flujo de energía y no entra en la entropía, lo cual, más flujo de energía, la entropía sube o más desorden hay. Y mientras más movimiento hay, la vez que las partículas se mueven más, más calor hay. Por eso es que entonces está la tercera ley que dice que llegar a la temperatura cero absoluto, lo cual es cero Kelvin, es imposible, pero de suceder, entonces la entropía baja porque hay menos movimiento, o sea que hay menos revolución de partículas, o sea que hay menos desorden. Y eso sería básicamente. Y esa entropía sería un número exacto. Y ese número exacto, que es cero Kelvin, si quieren saber, es negativo 273.15 grados Celsius. Ahí está tu número exacto, chavalito. Pues aquí, mis amigos, ya saben lo que es la termodinámica, sus leyes y cómo trabajan. Si todavía tienen dudas, escríbanme para bregar, ¿verdad? Otro capitulito maravilloso y yo con mucho amor les explico de otra manera. Creo que, ¿verdad? La termodinámica es bastante sencilla, pero hay muchas cosas por las que se utiliza la termodinámica, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, la temperatura en el universo, en el cosmos. Nosotros entendemos que en algún momento el universo tenía que estar todo súper cerca o en un punto, porque de acuerdo a la termodinámica, dos cuerpos, o verdad, lo que sea de material, ¿verdad? La materia, estando en una posición, crea un balance. O sea, un cuerpo muy caliente, ¿verdad? Su temperatura interior súper caliente al lado de un cuerpo más frío. Tú lo unes y llega un punto que la transferencia de calor entra en el cuerpo más frío y crea un balance. Y por eso es que en el cosmos nosotros entendemos que tenía que estar en un mismo punto, porque a todos lados que nosotros miramos ahora mismo, el universo está a 2.7, más o menos, Kelvin, la temperatura. Y la única manera que podría eso suceder es que todo estuviera cerca en un momento y después vino, ¿verdad? La expansión y después, digo, la inflación y después la expansión que es la que conocemos como la energía oscura que sigue expandiendo el universo para todos lados y alejando todas las cosas más de otra. Y eso está súper, súper brutal. Corillo, los sites de donde saca esta información es esa.int, también de solarlineanergy.net, también de sc.ehu.es y básicamente aquí lo tienen. Y el capítulo anterior, como les dije, Corillo, chequense y denle, ¿verdad? Refresh a sus páginas todos los días, ¿verdad? A la aplicación que ustedes escuchan en este podcast, ya que voy a tratar lo más que pueda de tirar capítulos tanto lunes como jueves, porque me lo han pedido como que ¡Ay, Dios mío! Tengo que esperar otra semana para escucharte. Estoy haciendo lo mejor que puedo hasta ahora, pero si ustedes quieren que yo me dedique más a esto, compártanlo para poder básicamente vivir de esto, si puedo hacerlo. Bueno, si lo compartan estos capítulos, denle un, discúlpenme, denle un buen rating y esas cositas y los que quieren aportar monetariamente en la parte de abajo de estos capítulos, hay un site que dice, ¿verdad? Que si quiere aportar algo a mí y ahí lo puede hacer. También, ya que el capítulo anterior lo escuchó menos gente, pues en el capítulo de hoy les voy a traer que está un librito súper fascinante que se llama Cien citas comentadas de ciencia de Carlos Roque Sánchez Gómez. Ese librito está súper cool porque son, ¿verdad? Citas o quotes de todos estos científicos como Isaac Newton, Galileo, Einstein, todos esos grandes, ¿verdad? Próceres, Kepler. Y yo siento que es como un poquito inspiracional y es súper entretenido porque no es como que tienes que aprender un montón de cosas, son cosas como que medio históricas y está súper chévere. Creo que es un buen libro para empezar a leer cositas de ciencias. So, espero que les guste. Siempre en corillo. Recuerden la manera de buscar información y aprender y conocer. Espero que siempre sea divirtiéndose. Busquen la manera de aprender que más les divierta a mi gente. Se me cuidan un montón. Se les quiere. Bye, bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Curiosidad. La vida. La vida. Gracias, Gracias.